¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Ya estuvimos a recolectar los huevos Hoy vamos a ver cuántos huevos llegamos a coleccionar Para eso primero se tiene que alimentar a las gallinas Se le tiene que alimentar a todos los de la jaula Ya hoy día también, si no vieron el video pasado, pueden ir a verlo Una de las gallinas rompió postura de la jaula Estoy muy emocionado y feliz Primero le vamos a comer a estas gallinitas Estas son todas las que ya ponen huevo Excepto las pequeñitas Que son de huevos verdes que se nos ha escapado Ahorita vamos a proceder a darle a comer a los que están en la jaula Y luego sucesivamente a seleccionar cuántos huevos recolectamos Ahí tenemos una yuga que nos están ayudando No sé por qué entraron dos pollitos acá Acá es un nido de las gallinas Pero primero terminaré con la alimentación amigos Espérense Voy a poner pausa mientras alimentamos Por acá Seguir alimentando La gallina que puso hoy su primer huevo Que ha roto postura Es de estas tres gallinitas Ahora tengo que averiguar Qué gallina fue O cuál de las gallinas Pero mientras Primero vamos a darle de comer Y recoger sus huevos Vamos a proceder a recoger sus huevos ahorita Ahora sí amigos Vamos a recolectar los huevos De hoy Vamos a empezar por acá Acá tenemos tres huevos Dos Tres Con cuidado siempre Tres huevos Vamos al segundo nido El que está por acá Acá están Acá tenemos Están todos los molestando Acá tenemos dos huevos Tres huevos amigos Tres huevos Acá está uno de los verdes Con esto sería Con esto sería Seis Vamos a cerrar Ahora sí Tenemos tres huevos acá Y a comentarles también Que en la mañana recogí Comentarles también Que en la mañana Recogí Por allá Recogí Tres huevos más Y pues Acá hay uno más Con esto sería Tres huevos de la mañana Acá hay Seis Siete Siete más tres Hoy ya estamos recolectando Diez huevos amigos Diez huevos Ya estamos empezando a sacar Diez Lo que empezamos a sacar Diario Cuatro Cinco Ahora ya recogemos Diez huevos Anímense a criar Gallinas Y pues De pasadita Ayúdenos a Un anuncio De pasadita De pasadita De pasadita